Yo elegí hablar de presentarle la 909 que es una caja de ritmos icónica porque surgió en 1983 porque hizo la corporación de Roland y es una máquina muy graciosa porque esta máquina se creó para acompañar ritmos para cuando nos venía el baterista o algo así y fue un fracaso comercial para Roland pero ese y solamente se produjo durante un año para ser de 1983 es del futuro y esta es una batería que genera sonido de la electricidad con todas estas funciones y lo único como decía es que en su momento fue un fracaso y gracias a eso los afroamericanos que fueron los que crearon el house realmente y el Tecno compraban estas máquinas tiradas en Estados Unidos y empezaron a experimentar y crearon el Tecno, el house y por eso es una máquina icónica y otra cosa que esta máquina tiene todos los sonidos excepto los platos y los simbales son generados por la electricidad digamos en tiempo real que es analógico y los platos fueron sampleados de baterías, estos platos y los simbales si prestan atención estos platos que escuchan están en todos los discos desde Madonna hasta Michael Jackson hasta hoy en día se samplea que sería grabar eso y se usan en varios varios discos verdad y son uno de los platos más utilizados hasta hoy en la historia aunque no crean esto no es sólo para ritmos con este cable midi por ejemplo uno puede conectar la salida de aquí conecta un teclado o un sintetizador en esa época fue una de las primeras máquinas que tenía un groove por así decir lo que hay en la historia lo que hay en el movimiento 2 a 3 a a le Gracias por ver el video.